Hola amantes de los chamano y bienvenidos y bienvenidas una semana más a canal artesano En el vídeo de la semana pasada aprendimos a hacer una costura de borde redondeado o también llamado de tipo mexicano En el vídeo de esta semana vamos a aprender a hacer un encuadernado para hacer nuestro propio libro, cuaderno, libreta o lo que queramos en el tamaño que mejor nos venga Con la particularidad de que no vamos a necesitar coser para hacer este encuadernado, así que va a hacer que sea mucho más fácil ¿Y todo esto por qué? preguntaréis Pues porque la semana que viene vamos a hacer un cuaderno utilizando la costura, este encuadernado y unas tapas que vamos a ver como se hacen en el próximo vídeo Y vamos a hacer un cuaderno de libreta súper bonito para que podamos ir ahí en el metro o yo que sé, leyendo, escribiendo o lo que sea Así que nada, vamos allá, pero antes como siempre te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho Activa la campanita para que Youtube te avise de los vídeos que vayas subiendo Si te gusta el vídeo no olvides dejarme tu super pulgar arriba y tus comentarios, pues bueno, para que no me tengas, preguntas o lo que sea Y que compartas el vídeo para llegar a más gente, vamos allá Vamos a empezar preparando las hojas que vamos a utilizar para hacer nuestra libreta, cuaderno o libro En el caso de que sea un libro, previamente tendremos que tener las hojas impresas con la información que va a tener el libro Ahora la voy a cortar a mi gusto Y luego lo he doblado a la mitad O sea, estoy haciendo como una cuarta parte de una hoja de tamaño folio aproximadamente Ahora vamos a empaquetar en paquetes de 5 hojas cada uno O sea, si son 5 hojas dobladas, cada paquete va a contener 10 hojas Y vamos a hacer tantos paquetes como necesitemos En este caso lo voy a hacer de 8 paquetes para tener un total de 80 hojas en mi libreta Ahora vamos a necesitar una herramienta como esta que os estoy enseñando Es muy sencillo Yo lo hice con lo que sobró cuando hice la cocina de mi casa Pero bueno, cualquier madera que sea larga la podéis cortar Y utilizáis dos partes haciendo unos taladros y unos tornillos largos con tuercas de estas forejeras Que nos va a servir de prensa para poder tenerlo todo bien Como veis es muy sencillo Es simplemente un listón largo de madera cortado y unido a las dos mitades con estas tuercas orejeras Perdón, estos tornillos con tuercas orejeras Así que nada, ahora vamos a poner lo que es la libreta a la misma altura Cuadrarla bien Y vamos a apretarlo dejando aproximadamente un centímetro por encima de lo que es la pieza esta Sin prensar O sea, al aire Lo apretamos bien Es importante apretarlo bien porque ahora vamos a encolar la parte del borde Entonces es necesario que lo apretemos bien para que la cola no pase más allá de la zona que está liberada al aire Vamos a poner una capa de cola blanca en lo que es el canto de la libreta, el libro o el cuaderno Y vamos a dejar que seque bien Una vez ha secado bien voy a utilizar o bien una segueta, una sierra o la dremel Para hacer una serie de surcos Con que tengan una profundidad de medio centímetro o algo así Es suficiente En este caso yo me ayudo la dremel, bueno, pues porque es más fácil Vamos a intentar que queden más o menos a la misma distancia los surcos el uno del otro Aunque tampoco es imprescindible, ¿vale? O sea, si nos pasamos un poquito o tal, no pasa nada Vamos a hacerlo a ojo Así va a ser mucho más sencillo Lo que sí que tiene cierta importancia es que todos tengan una profundidad parecida, ¿vale? Bueno, vamos a hacer varios surcos Hay que recomendarle hacer bastantes porque, bueno, va a ser lo que luego va a hacer que nuestra libreta quede bien encuadernada Ya veréis como una vez hecho es muy sencillo Os recuerdo como siempre que en la descripción del vídeo tenéis enlaces para poder comprar herramientas y materiales para trabajar con cuero Así que, bueno, os invito a que os paséis por ahí Y además, bueno, siempre enlaces a mis redes sociales y todo eso Y ahora, pues esto, con un hilo encerado Doblándolo por la mitad en la primera parte Pues simplemente lo que vamos a hacer es irlo cruzando En cada una de las ranuras Los vamos cruzando Y apretando bien para que se quede bien sujeto el canto Vamos a hacer la ida Y una vez tengamos la ida, vamos a hacer la vuelta Yo no he utilizado lo que es la parte externa del canto O sea, los extremos laterales Porque si no luego se va a ver y no quiero que se vea Pero bueno, eso ya como queráis Aquí estoy haciendo la vuelta con otra perspectiva Pues para que lo veáis mejor Como veis aprieto bastante Esta es la diferencia de que quede bien o mal Como no vamos a coser Tenemos que tener los nudos fuertes Vale, una vez hemos llegado al final Podemos hacer una más si queremos Y vamos a hacer unos nudos Como siempre Que trabajamos con el hilo encerado Pues para acabar Y como siempre Cuando acabamos Hacemos un doble nudo Vamos a cortar el sobrante Y luego Ayudándonos de un mechero Vamos a quemar un poquito Lo que es la punta del hilo Para que se quede sellado Intentamos que se quede metido dentro de la ranura Vamos a aplicar Otra capa de cola blanca Y a continuación Vamos a utilizar esta malla Que es una malla especial Para el cuadernado Pero bueno Podemos utilizar cualquier otro tipo de malla Incluso las tiendas de bricolaje Venden una Es como una especie De cinta adhesiva Pero así Con este tejido entrelazado Así que bueno Si queremos También podemos utilizar eso Vamos a dejarlo bien sujeto Bien pegado Y vamos a esperar a que se seque Como veis es importante Que se quede Bien pegado Una vez seco Ya podemos sacarlo De nuestra prensa Se ha quedado un poquito pegado Así que bueno Lo despego Sin más Y como veis Ha quedado muy bien Ahora vamos a cortar el sobrante No tiene nada que envidiar A un encuadernado Con costura Y en mi opinión Es mucho más sencillo De hacer Cortamos bien Los extremos Y bueno Esto sería básicamente Lo que es el cuaderno Si lo queremos hacer más grande Pues utilizamos un cacho de papel Más grande Y si queremos hacer un libro Pues con las hojas ya impresas Como veis Es una libreta perfecta En el próximo vídeo Vamos a hacer Una tapa de cuero Super bonita Para tener una agenda Totalmente personalizada Y hecha a mano 100% Nos vemos la semana que viene No olvides dejarme Tu super pulgar arriba Si te ha gustado el vídeo Suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Y dejarme tus comentarios Y compartirlo Para llegar a más gente Hasta la semana que viene ¡Gracias!